Bueno, ahora sí, damos la bienvenida oficial a nuestra invitada del día de hoy, que nos acompaña aquí en los estudios de Millennium, en el barrio de Núñez, la señora Silvia Tenacina. ¿Dije bien el apellido? Tenacinia. Yo sabía. Pero un poquitito, casi, casi. Claro, porque no es un apellido sencillo. Portugués. Portugués. Silvia Tenacina, que es directora general de Salesforce en Argentina. Sabés que hay un grupo, del cual soy miembro, y te voy a sumar, que es de los que tenemos que deletrear el apellido. Ah, mirá. Sí, sí. Está cual. Uno llega a un lugar y uno dice el apellido y la gente lo mira con cara de que no entiendo. ¿Cómo me gustaría un López o un Moyano? Uno llega y no hay duda. Pero bueno, Tenacinia, porque es portugués. Silvia es directora general de Salesforce en Argentina. Gracias por acompañarnos. Salesforce, una compañía que algunos conocen, por ejemplo, nuestro operador, porque es del mundo de la tecnología. ¿Usted conoce, no? ¿No? Conoce. Pero, para los que no conocen, ¿de qué se trata Salesforce en Argentina, Silvia? Bueno, Salesforce es una empresa de tecnología, tal como decís. Bueno, primero, gracias por invitarme. Un placer. Es una compañía, digamos, cuyo leitmotiv es CRM, dato e inteligencia artificial. Y este año le agregamos la palabra confianza, ¿no? Porque la inteligencia artificial es esto que también tiene que generar confianza. Así que nos dedicamos a high-tech. Y te diré que lo que hacemos son los sistemas front de las empresas. Todos los sistemas comerciales, de datos, de distribución, de marketing. Bien, sistemas para las empresas serían. ¿Y cuánta gente son en Argentina? ¿Hace cuánto están? Bueno, es un dato que no compartimos mucho, pero somos varios cientos en Argentina. Hace casi cinco años que estamos en Argentina y también tenemos ya muchos clientes. Pasa instalada. Bien. Y vos trabajás en la industria de la tecnología hace mucho tiempo, ¿no? Mucho. Mucho tiempo. Me dice acá la producción que del año 97. Sí, tal cual. Bueno, si hacemos bien las cuentas, son casi 27 años. Entonces, la pregunta que nos gusta con nuestros invitados que son especialistas en algunos sectores, en algunas industrias, es, bueno, cuando empezaste a trabajar allá hace 27 años, ¿cómo era el trabajo en el mundo de tecnología? ¿Y cómo es hoy que te encuentra en otro lugar, pero dentro de la misma industria, no? Bueno, o sea, algo que evolucionó en 27 años es justamente la tecnología, ¿no? La verdad que yo iba a ser profesora de filosofía y letras porque me encanta la filosofía. Y, bueno, por unas cosas desde la vida, séptimo, estaba en quinto año de la secundaria, hice una pasantía en un data center. Y cuando entré a ese data center dije, chan, el mundo va a pasar por acá. Ah, digamos, la tecnología va a permitir almacenar todos los libros de filosofía que yo quiera, pero el mundo va a cambiar. Y uno a los 17 años quiere ser un superhéroe, ¿no? Y quiere transformar el mundo, así que por eso estudié tecnología. Y ahí arrancamos. ¿Y qué pasó, o sea, de filosofía a tecnología? O sea, no es de contador a actuario. Y bueno, uno es medio dramático a los 17 años, pero la verdad que la tecnología hoy hace que las cosas sucedan, ¿no? El mundo se transforma, yo lo llamo la quinta revolución y es algo que cambia totalmente, ¿no? Y nada, es súper interesante estar en la cresta del aula. Bien, y Silvia, te voy a hacer esta pregunta con alguna duda, que a propósito te la comparto, porque es parte de la pregunta, ¿no? Y es, ¿está bien, metiéndonos en otro tema, ¿no? ¿Está bien, es adecuado preguntarnos hoy si las mujeres tienen las mismas posibilidades de desarrollo profesional que los hombres? Porque digo, ¿está bien que pregunte eso o ya es irrelevante, ya superamos, es viejo, estrellado? No, yo creo que todavía hay un camino por recorrer. Obviamente en los últimos años se adelantó muchísimo, pero todavía la inequidad existe. Y bueno, hoy en Argentina la brecha salarial entre el hombre y la mujer es del 27%. Y uno de cada cuatro puestos de dirección está ocupado por una mujer. Todavía hay un camino por recorrer, aunque se ha avanzado muchísimo. ¿Y por qué uno de cada cuatro puestos lo ocupa solamente una mujer, ese famoso techo de cristal? ¿Por qué sucede eso teniendo un caso como el tuyo, donde te vas a hacer una posición de liderazgo, no? Son varias preguntas en una. ¿Cómo hiciste vos? ¿Qué lograste? ¿Qué tenés? Yo creo que antes de hablar del techo de cristal tenemos que hablar del suelo pegajoso. Y... interesante. A ver, a ver, a ver. Te sorprendí, te sorprendí. Voy a anotar suelo pegajoso. Mirá, el suelo pegajoso es el yo no puedo, no es para mí, familia o trabajo, hago carrera o tengo hijos, piden 10 requisitos y yo normalmente tengo 4, me anoto o no. Entonces, primero te tenés que animar. Y después va a llegar el techo de cristales, che, ¿cómo hago para ascender? Bueno, entonces, lo primero que tenemos creo que trabajar es en la confianza. Hoy en Argentina las mujeres se reciben en promedio un año antes que los hombres en las mismas carreras y en un 80% de los casos tienen mejores notas que los hombres. Entonces, ¿qué pasa entre eso y después que una de cada cuatro llega a temas de liderazgo? La vida te pasó en el video. Entonces, creo que hay mucho para trabajar en justamente posibilitar otro concepto, que no haya escalones rotos. Los escalones rotos es cuando decís, che, quiero tener un hijo, entonces no puedo hacer carrera corporativa. Entonces, me salgo del mercado laboral o doy un impas y después reinsentarte, la verdad que es bastante difícil, porque justamente los años entre los 30 y los 40 son los que mayor exponencialidad capaz tenés en tu carrera y son los años donde capaz tenés hijos. Entonces, un temón. Bien, sí, no, no, estamos hablando con Silvia Tenacinia, que es directora general de Salesforce en Argentina sobre, bueno, cuestiones que tienen que ver con la mujer en el mundo del trabajo. Y entonces, de vuelta, te hago este comentario a riesgo de seguir ganándome la antipatía. ¿Es correcto decir que parte del problema a veces está en la propia mujer? Entonces, ¿es esto lo que vos me querés transmitir? Yo creo que, no sé si en la propia mujer o en la sociedad, donde también te condiciona. Yo creo que hay que romper esos estereotipos y hay que hacer camino al andar y animarse. Y yendo por la positiva, entonces, ¿qué cambió en el trabajo respecto a las mujeres? Cosas que antes no sucedían, que ahora suceden y son positivas. Yo creo que cambió que ahora primero hay muchas más oportunidades. Se habla del tema y hay como comunidades donde ayudamos en esto del suelo pegajoso, ¿no? Y de vuelta, y hay que animarse. Yo, en concreto, he tenido momentos donde tuve que promocionar a una persona y promocionar a chicas que capaz estaban embarazadas de 7 meses. Y es como, che, pero pará, ¿viste que está embarazada? Sí, está embarazada. No hay ningún problema con que esté embarazada, va a seguir trabajando. Entonces, capaz, hay un tema de vallas o de sesgos que hay que ayudar a romper. ¿Y qué no cambió? Yendo por lo negativo de las mujeres. Y capaz lo que no cambió es el tema de igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, gente que capaz está formada de la misma forma, capaz todavía hay empresas muy tradicionales, que, bueno, para si es una mujer, capaz tiene mayor carga en la casa. Y capaz no es así. Hoy también, parejas son parejas, ¿no? Digamos, hay todo un mundo de beneficios que también se deberían dar al hombre para posibilitar esta, por ejemplo, no sé, licencia. Porque se le da solamente a las mujeres de maternidad y no se le da a los hombres por paternidad. Bueno, ahora justo creo que en el último paquete de reforma laboral estaba planteado, ¿no? Exactamente. Pero no sucedía. Silvia, en tu desarrollo profesional, que vamos a recorrer un poquito en la segunda parte, después de escuchar un poco de música, bueno, pasaste por varias empresas, siempre tuviste que liderar equipos, ¿no? El tema de ser jefe, supervisor o el nombre que le pongamos, ¿no? Si te digo ser jefe en Argentina, y te dejo tres puntitos para que completes. Ser jefe en Argentina es... Yo prefiero ser líder, no jefe. El jefe es dictatorial. Un líder lo que hace es tener un equipo donde hace brillar a cada persona de su equipo, ¿no? Entonces, y lo pongo en un mensaje futbolístico. Vos podés ser el entrenador que está fuera de la cancha, y eso es lo más parecido a un jefe, es movete, salí, correrá, o ser el capitán del equipo que está en la cancha, ayudando a que las cosas sucedan. A mí me gusta mucho más el rol del capitán que el del entrenador. Entonces, hoy creo que un líder está con el equipo, lo forma, se divide en las tareas, ¿no? El líder hace que las cosas sucedan y pone a las personas en su mejor lugar para que brillen. Y me gustó lo del líder y el capitán. ¿Viste? Sí, me gustaron muchas cosas. Estamos hablando con Silvia, pero entonces, si te doy a elegir, no sé, te voy a hacer un poquito, te voy a forzar, ¿es más importante el director técnico o el capitán? Me perdí ahí. No, no sé si es más importante. Yo creo que todos los roles son importantes, si no, no existirían. Pero si yo tengo que elegir, prefiero ser el capitán y estar metida en el barro y estar... A ver, obviamente, no sé, la persona que tiene que patear el penal tiene toda la presión de la cancha, pero el flaco que está afuera se está comiendo las uñas también, ¿no? Claro. Pero prefiero tener la oportunidad de patear el penal. Bien. Y la última, respecto a ser líder. Ahora te la... porque tenía la pregunta, pero la voy a corregir con tu recomendación. Ser líder hoy en la Argentina, en un esquema de trabajo híbrido. Sí. ¿Qué implica? Gran desafío. Gran desafío... A ver, el esquema de trabajo híbrido llegó para quedarse, está buenísimo, pero hay cosas que una pantalla no resuelve, ¿no? Por ejemplo, no sé, mirarte a los ojos, estar, digamos, resolviendo un problema en una mesa de trabajo, todos juntos. Recién hablamos del tema de dar clases en la universidad. Bueno, yo también doy clases como vos y no es lo mismo si estamos presenciales, compartiendo, charlando, que tener una pantalla. De vuelta, acerca muchas distancias, la pantalla está buenísimo, pero no es lo mismo. Digamos, hay momentos y momentos. Y entonces te hago esta última pregunta de esta parte, vaya preparando la música, Mochano, que le vamos a preguntar a nuestra invitada qué le gusta escuchar en esa misma línea. Ya un poco voy, tal vez adivinando la respuesta, es, supongo que entrevistaste mucha gente en tu carrera para sumarte a este equipo, o estás entrevistando, ¿entrevista presencial o entrevista virtual? Bueno, puedo arrancar con entrevistas virtuales, pero la última, me encanta tomar un café y mirarlo a los ojos. Digamos, yo lidero equipos de alta performance, ¿no? Y los equipos de alta performance tienen de base la confianza. La confianza es química, entonces necesitas generar esa química y la pantalla no te la transmite. No te la transmite también, tal vez, o sea, podés ahí intuir, pero... Intuirla, pero no, para la última entrevista es la química. Y esto me sigue gustando, esto de los equipos, la química, si vos tenés que elegir alguien para tu equipo, ¿no? Y tal vez decís, mira, yo sé que esta persona me asegura los mejores resultados, el goleador, el que mejor juega, pero química, más o menos. Y tengo este que, la verdad, lo veo con química, lo veo con la camiseta, me gusta la actitud, no sé si va a andar tan bien. ¿Qué preferís? Te paso mi receta. Sí. Yo tengo tres elementos para elegir una persona. Lo primero es que sea buena persona. Digamos, eso es condición sine qua non y es, no sé, irrenunciable. Lo segundo es hambre, ¿no? Digamos, una persona que quiera comerse la cancha, que no esté mirando el reloj, que vaya por el oro, ¿sí? Y el tercero es el know-how técnico, porque si tenés los dos primeros elementos, obviamente no vas a tomar un chef para una posición de astronauta, obvio. Pero el know-how técnico se aprende si tenés los dos primeros elementos. Entonces, vos arrancás, a ver si entendí, y ya cerramos. Primero buena persona, hambre, y después ve el otro. Si lo primero no está, no llegamos a lo tercero. Para nada. Bien. Bueno, tome nota, Moyano, ¿eh? Buena persona, hambre, y después viene si sabe operar o no, eso lo puede aprender, es fácil. Bueno, Silvia Tenacina pregunta siempre a nuestros invitados. ¿Te gusta trabajar con música? ¿Escuchás música en tu día a día? ¿Cómo es tu dinámica? En general no trabajo con música, porque estoy siempre hablando o en reuniones y demás, pero llego a casa y lo primero que hago es prender el Alexa, le digo Alexa, Play y cualquier cosa. Y cualquier cosa, pero si tuvieras que elegir tema, banda preferida, ¿qué te gusta? Y ahora te elegiría Queen, que yo odio a Bohemia, si la tenés a mano. Uy, de Queen tenemos seguro, si tenemos suerte, porque a veces tenemos suerte, aparece ese tema, y si no, será cualquier otro de nuestra invitada del día de hoy. Seguimos en la tarde de Milenio, un miércoles día para hablar del mundo del trabajo, aquí en Humanos con Recursos, escuchando, como es habitual, el tema que eligen nuestros invitados, en este caso Silvia Tenacina, que es directora general de Salesforce en Argentina. Usted sabe, Moyano, que está la playlist Humanos con Recursos 2024, donde van a encontrar todos los temas seleccionados por nuestros invitados, que vayamos a estar compartiendo con todos. Bueno, Silvia, algo esbozamos en la primera parte cuando hablamos de cómo arrancaste, ¿no? Dijiste, quería estudiar filosofía y estudié sistemas. O sea, de ahí para adelante todo puede ocurrir. Todo puede pasar en la vida, pero en ese mismo camino, quería preguntarte por tu primer trabajo, ¿no? Si te acordás cuál fue. Sí, la verdad que fue en una empresa que hacía jabón. ¿Jabón? Jabón. Es una empresa que ahora ya fue absorbida por otra, en Recursos Humanos. Nada, poniendo sellitos. ¿Y cómo se llamaba tu primer jefe, te acordás? O jefa. Era una jefa y la verdad que no me acuerdo el nombre, pero una señora. Una señora. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? No, menos de un año. Bueno, pero menos de un año, bastante tiempo. Igual, igual, no dejo de asombrarme. O sea, filosofía, Recursos Humanos, Tecnología, Sistemas. No, pero igual te quería hacer otra pregunta. Te quería hacer otra pregunta con eso, que es muy interesante, que es, bueno, en ese primer trabajo, que estuviste un poquito más de un año, menos de un año. Menos de un año. ¿Qué fue lo que aprendiste? Porque nosotros tenemos la hipótesis que ese primer trabajo a uno lo marca, ¿no? Mucho. Le marca mucho esta. ¿Qué te llevaste ese primer trabajo que te pareció importante? Mira, me llevé la responsabilidad, ¿no? Yo trabajaba, no como ahora, viste, que trabajo cuatro horas. No, trabajaba ocho horas por día. De ahí, pasaba por mi casa, estaba cerquita de mi casa, agarraban la mochila y me iba a la universidad. Yo vivía en zona sur, así que tenía que viajar del centro a la universidad. Y me llevé la responsabilidad de no faltar nunca y de que lo que costaba valía, ¿no? ¿Y pensás que eso un poquito se perdió hoy? Yo creo que sí, que hoy es como todo está mucho más a mano y entonces esto es como mucho más descartable. Yo hice mi carrera con mucho esfuerzo, papá y mamá me acompañaban mucho, pero capaz no desde lo monetario, pero sí mucho desde lo emocional, lo de bancarme. Mi mamá y mi papá me esperaban despierto, yo llegaba después de las 11 de la noche con la comidita caliente, eso no tenía precio. ¿Y hasta dónde llegabas vos? ¿Ibas de dónde a dónde? ¿Qué parte llegabas? De Avellaneda a Barrio Norte. A la facultad, muy bien. Sí, tal cual. Sistema estamos diciendo, ¿no? Sí, 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 sí. El licenciatura en informática. Bien. Una de las primeras camadas. Muy bien, ¿a Universidad de Buenos Aires? No, era El Salvador. El Salvador, muy bien. Silvina, perdón, Silvia, después de estudiar en ese primer trabajo, después tuviste varios recorridos por tu vida profesional y una de las preguntas que más hacen nuestros oyentes tienen que ver con cuando uno está con un trabajo. Bueno, ¿cuándo es el momento de cambiar? En tu caso, creo que sucedieron varias veces, cuatro o cinco veces. Sí. Sí, hice bien la cuenta. Entonces, me gustaría preguntarte eso justamente. ¿Cuándo es el momento indicado? ¿En función de qué? ¿Por qué veo qué? ¿Siento qué? Para mí, un trabajo no es un trabajo, sino es algo que me hagas feliz. Esa es la primera definición. Y mi motivo, mi misión en la vida es transformar realidades, ¿no? Yo estudié tecnología para eso, para transformar el mundo. Obviamente, después uno en el día a día se da cuenta que no es tan fácil, pero yo tomo proyectos de transformación. Entonces, cuando estoy en una organización, por ejemplo, no sé, estaba en SAP y armaba proyectos de transformación y participaba en proyectos de transformación. Y cuando vi que ya está, que había aprendido y que podía dar el salto y seguir con otros proyectos, es ahí cuando el bichito te pica a cambiar. O sea, cuando no encontrás, o sea, te termina eso que fuiste a buscar. Exacto. Exactamente. Y nada, ahora estoy en Salesforce encarando muchos proyectos de transformación. Digamos, Salesforce es una compañía que posibilita otros proyectos de transformación, así que acompañando eso a las empresas argentinas. Y entonces, aquellos que nos escuchen, o sea, ¿vos qué le dirías? Que bueno, que aquellos que vayan a buscar, si no lo encuentran, cuando termina, ahí uno puede levantar un poco la mirada. Yo lo que te diría es que uno tiene que amar lo que hace. Entonces, en el momento en que vos no sos feliz en tu lugar, es el momento de buscar otra cosa. Porque si no sos feliz, digamos, no vas a ser el mejor. Entonces, si vos amás lo que haces, sos el mejor. Si no, no tiene sentido. ¿Y si no sabes lo que te hace feliz? Bueno, creo que todo el mundo está en la búsqueda de la felicidad. Pero la felicidad no es un fin, es un camino. Digamos, yo soy feliz haciendo lo que hago, pero es el camino. No es, che, hago tal cosa para ser feliz. No, si no sos feliz en el día a día, la verdad que ahí sí dedicarte a otra cosa. Y eso me hace pensar, de vuelta, vos ahora estás en una organización liderando un montón de gente. Seguramente esto lo sepas, lo intuís, lo tenés, que es bueno, ¿por qué la gente en definitiva elige un lugar de trabajo? ¿O por qué trabaja la gente? Y bueno, lo digo en la empresa actual, pero seguramente también tengas experiencia de otros trabajos. O sea, cuando vos tenés que pensar y en función de eso darle algo a tus equipos, ¿por qué qué es lo que lo mueve la gente? ¿Por qué trabaja la gente? Yo creo que hoy, y especialmente todas las nuevas generaciones, o el talento, elige el lugar de trabajo. Y lo que elige es, elige valores. Elige una empresa acorde a mis valores. No sé, yo no podría trabajar en una empresa que no está acorde a mis valores. No sería feliz si en algún momento buscaría irme. Uno elige los valores, elige la compañía, elige a su jefe. Es fundamental esto que hablamos del capitán. El capitán tiene que ser alguien que represente tus valores. Si tu jefe, no sé, no te habla o te maltrata, digamos, ¿cómo el capitán del equipo que está en la cancha podría maltratar al goleador? Digamos, concreto, digamos, no hay forma de formar un equipo. Y estamos hablando de equipos. Hoy las organizaciones son sistemas de conversaciones. Pero esa es la definición. ¿Qué es una organización? Un sistema de conversaciones. Tenés organizaciones con conversaciones tóxicas, destructivas. Esto es mío, no te lo comparto. Y organizaciones donde es, chen, ¿qué te ayudo? Digamos, yo voy por los pasillos preguntando, chen, ¿qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Decime, ¿a quién llamo? ¿Cómo que hoy una organización es eso? Bien. Última ronda de este Humanos con Recursos. Últimas vamos a hacer recomendaciones. Silvia Tenacinia, que es directora general para Salesforce en Argentina. Allá viene el vuelo de regreso con el señor Santiago Ponlesica. Y la señora Gisela Larsen también ahí ya listo para prepararse. Por las dudas, estamos tratando bien a la gente. Estamos tratando bien a la gente porque siempre pregunta Ponlesica y le hace una encuesta. ¿Qué le podemos decir a aquellos que están en una empresa y quieren llegar a una posición como la tuya, de máxima responsabilidad, liderar un equipo, definir el camino de una organización, cómo se tienen que preparar, qué tienen que hacer, cómo tienen que encararlo? Mira, yo creo que la inteligencia emocional hoy es uno de los valores más apreciados. Y es esto de, digamos, tener un equipo donde la confianza sea el cemento que une los ladrillos. Hoy no hay organizaciones donde la confianza no sea ese unidor. Entonces, lo primero que tienes que prepararte es esto, ¿no? En inteligencia emocional, en cómo motivar a tus equipos, entender que hacen felices. Digamos, es imposible que vos, digamos, quiero tener clientes felices si tus colaboradores no son felices. Porque eso se transmite, esa energía. Por más que hagas tornillos, digamos, la gente que hace tornillos, si no es feliz en su trabajo, obviamente todo el tema de calidad va a estar horrible. Entonces, creo que hay que prepararse mucho en eso y ser una esponja. Estar abierto a aprender todo el tiempo, ¿no? Escuchar, escuchar, nutrirse, divertirse. ¿En el trabajo? Todo el tiempo. Digamos, Argentina no te da muchos motivos de diversión. Entonces, nada, digamos, crear tu propio ambiente, tu propio microclima de trabajo, ¿no? O sea, sería, generar confianza, dijiste. El tema de divertirse. Y salir a ganar, a dejarlo todo. A ver, volviendo al fútbol. El partido no se gana en la cancha. Se gana en el entrenamiento. En la cancha tenés que hacer los goles, pero si vos no entrenaste tres horas antes, todos los días, es imposible que ganes. Entonces, el equipo entrena, entrena, entrena. Y después, la última milla, tenés una cuestión de suerte. Che, le pegué la pelota. ¿La agarró el arquero o no? Pero hasta llegar al punto del penal, tuviste que haber entrenado. Y a vos te hablas mucho de por qué te gusta el fútbol. No, tengo un marido de tres hijos. Deportistas. Que son de Racing. Son deportistas también. Pero son de Racing, entonces están todo el tiempo. Taca, taca, taca. Como el amigo Falcón. Mira, hay gente que tiene problemas. Yo soy independiente. Uy, como burguenio. Bueno, escúchame, Silvia. Y la última, ¿vos qué te gusta jugar? ¿De delantera? ¿De arquera o de capitana? No, me gusta en todas las posiciones. No, bueno, no podés en todas las posiciones. No, no, juego todo. Juego todo. Hay momentos en los equipos donde tenés que ser capitana y hay momentos donde tenés que ponerte atrás y confiar en tu equipo. Eso, confiar. Entonces, a veces, che, te paso la pelota y confío. ¿Y se la arraste? No, yo confié, punto. Vas y lo alentás igual. No hay problema. Vamos, que no pasó nada. Bueno, gracias, Silvia. Un placer. Por acompañarnos. Silvia Tenacina, directora general de Salesforce para Argentina. Y nosotros aquí cerramos este capítulo del día de hoy de Humanos con Recursos. Nos vamos a encontrar la semana que viene aquí en FM Millennium. Chau.